Esta semana, pese a los resultados que tuvimos, la semana nos cayó muy bien para encontrar y tener el equipo en mayor cohesión. Sumar minutos de trabajo son fundamentales en una competencia que es ajustada por la cantidad de partidos que vamos a enfrentar. Vamos con mucha convicción con los juegos que tenemos contra Simón Reno, sabemos que es un gran rival, sabemos que es una plaza bonita donde se vive el básquet con gran intensidad, pero el equipo día a día se ha venido cohesionando, día a día está mejor preparado y necesitamos empezar a conseguir victorias para ponernos fuertes con el tema de empezar a visualizar también clasificación. Bueno, el equipo ha estado empatizando todo el trabajo colectivo desde lo ofensivo y lo defensivo, ajustar temas de principios ofensivos, principios defensivos, ajustes tácticos, desarrollo de pensamiento táctico, esquemas y estrategias de juego. La verdad que me estoy acoplando, me estoy tratando de insertar en el sistema de juego. Si bien lo conozco a Raúl, trato de conocer más a mis compañeros y tratar de encontrar el rol en el equipo. Estamos en eso, estamos trabajando, esta semana sirvió bastante para poder corregir algunas cosas que en los primeros dos juegos no se dieron e intentaremos sacar provecho del talento y el potencial que tenemos. La verdad que podríamos decir que ahora sí nos hemos estado sintiendo mucho mejor día a día en los entrenamientos, hoy es la última práctica previo del viaje a enfrentar a Cimarrones, así que hoy vamos a tener una hora y media para poder seguir conociéndonos mucho más.